Estamos en tu mundo, en tu mundo mujer, estamos contigo, obviamente participando con invitados especiales y el día de hoy vía telefónica. Me da mucho gusto recibir, como siempre, a Juan Pablo Altamirano, quien es consultor en imagen. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Una disculpa que no puedo estar en cabina, pero se nos atrasó aquí una cita. Entonces, mejor se interrumpí tantito para poder atender a los radioescuchas. ¿Qué onda? Muchas gracias. Gracias por compartir. Y bueno, pues siempre hay normas, ¿no? Para estar bien en las oficinas, en el área laboral y mantener una relación siempre agradable con todos. Oye, pero a ver, pregunta. ¿La gente quiere seguir normas? Porque yo cada vez que me topo algunos problemas muy recurrentes en las oficinas, de pronto uno se imagina, oigan, ¿cuál es la diferencia entre rodearse y brincarse? Porque de verdad que hay gente que tiene problemas para convivir entre símiles, ya no digamos entre colegas o entre socios. Pero bueno, cuestiones muy básicas, justamente como tú lo mencionas, para funcionar de manera correcta y de manera, sobre todo, ¿sabes qué? Con cordialidad dentro de una oficina. Y más que está a tu lado gente y estás en un pupitre, ni siquiera en un lugar privado. A ver, déjate a la primera. Y que lamentablemente ha sido como muy recurrente en estos últimos meses. Entonces, no te puedes comer algo que no es tuyo en la oficina. Así de fácil. No te puedes comer algo que no es tuyo. No te puedes tomar medio refresco que alguien, este, que dejó ahí. Y ahorita voy a hablar justamente para la gente que deja cosas ahí. Adelante. Pero, oye, es que aquí había medio refresco. Bueno, pues no se van a dar cuenta. No, sí se van a dar cuenta. O sea, el dueño de ese medio refresco sí se va a dar cuenta que te tomaste medio refresco, ¿no? Entonces, una, primer tip, no tomes cosas del refrigerador que no sean tuyas. Y en todo caso, si sabes de quién son, bueno, pues le puedes tomar la delicadeza de preguntarle, oye, ¿me puedo tomar el medio refresco que dejaste? Y ahorita te repongo el refresco. Obviamente le vas a tener que reponer una botella completa, no medio refresco, porque luego también, este, hay gente muy, este, demasiado específica como estos cuates que sales en la noche y nada más te dicen, yo me tomé un refresco y agarré un hielo. No, 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 a ver, si salimos parejos, la cuenta es pareja, ¿correcto? Eso por un lado. Dos, al momento de trabajar no puedes tampoco tomar cosas del escritorio de alguien más. ¿Cuántas veces te ha pasado, Moni, que, pues tú compraste tus plumas, este, no digamos finas, pero compraste tus plumas para tener todo, este, completo en tu oficina? Y el día que quieres firmar un documento que es importante, no tienes ninguna pluma, porque resulta que todo el mundo se abastece directamente en tu oficina. Están ahí a la mano, están en el estuche de lápices y borradores y plumas. Y la, ¡ay, qué bonito! Y está tan lleno que dicen, ¡ay, una! No se da cuenta. Exacto, pero el problema es que de una en una, después ya no más quedan dos, y al rato no queda ninguna. Entonces, no puedes estar tomando ese tipo de cosas. Ahora, en términos de la música, digo, porque obviamente, yo a mí, yo soy melómano, y me encanta escuchar música prácticamente todo el día, pero hay gente, este, que de verdad no tiene la más mínima consideración por los demás. ¡En gustos! No puedes poner tu música a todo volumen. Y tampoco puedes poner el reggaetón, la banda, el rock, este, el death metal, si no le preguntas a los demás si están de acuerdo en escuchar ese mismo tipo de música. ¿Cómo se soluciona esto? Pues obviamente contratas mejor a una compañía que ponga música ambiental dentro de la misma, y pues ya, este, creas una atmósfera específica justamente para el negocio. Pero luego hay gente que dice, no, yo voy a usar mis audífonos. Ok, tampoco es que pongas los audífonos al mayor volumen posible que provoque que te aísle de los demás, porque si estás dentro de una oficina, necesitas forzosamente convivir con los demás. No, o sea, eso de entrada. Algo súper grave que sigue ocurriendo, Moni, no se metan en chismes. Es increíble que a la gente le gusta meterse en chismes, en dinis y directos. Van a trabajar, no van a hacerla de tos, porque tienen que complicar las cosas. ¿En cuántos chismes te han metido a ti, Moni? En algunos. Y que suele ser chisme, ¿sabes? Que no hay un fundamento como tal, como se dice, se dice entre pasillos. A muchos nos ha pasado a lo largo de la historia, pero mira, seguimos y al final se solucionan las cosas. Pero ¿cuántas veces te ha pasado? Para evitar esto, necesitarían que dentro de la empresa existiese un, le llamamos, es un reglamento de conducta o el protocolo de oficina, en donde especifiques justamente cómo se va a tratar el sistema de comunicación informal. Le hace entre paréntesis los chismes, ¿no? Para evitar que obviamente esto pueda afectar, porque no pasa que una chica estrenó botas nuevas y ya se la están comiendo viva, porque pues gana menos que a lo mejor la asistente del director. Que eso, de verdad, no es la primera vez que lo escucho, no es la primera vez que yo le he vivido, que me ha pasado, no me han contado. Y luego esto, lo único que provoca esto es que contraviene y complica muchísimo el ambiente laboral dentro de la empresa. Entonces, pues sí hay que tener muchísimo cuidado. Oye, regresando al tema de lo de la cocina, para los que guardan cosas, no puedes dejar el topper, la bolsita, el empaque, bueno, el unicel completo, tres días ahí guardado porque después me lo voy a comer. Lo que no se utiliza en el día, por favor, por higiene, hay que tirarlo. Bien. Y obviamente los viernes en la tarde, te tendrías que llevar todo cuanto dejaste guardado en el refrigerador. Es increíble, Mónica, cuando llega la persona de limpieza un lunes o un martes, tiene que perder muchísimo tiempo lavando y desinfectando, porque las cosas se echan a perder. Se crea moho. Bacterias, todo. A rato ya tiene pitufos ahí, eso. Sí, huele mal. Y además ya haces que la gente no quiera guardar otra vez cosas en el refrigerador. Creas una mala convivencia entonces. Ahora imagínate si hablamos del baño, cuando es un baño comunitario en donde conviven hombres y mujeres. Ups. Muy complicado. Muy complicado si es para hombres y mujeres el mismo baño. Yo creo que de ley todas las empresas procuran, por favor, tener un baño para mujeres y un baño para hombres. Hay que procurar eso. ¿Cuál crees que esté más limpio, el de hombres o el de mujeres? Pues yo pienso que el de mujeres. Digo, yo no entro al de hombres, pero yo imagino aquí, por ejemplo, las mujeres somos muy organizadas. ¿Qué te parece si hacemos algo? Ajá. ¿Qué te parece si le preguntamos a nuestros radioescuchas? Bien. Que nos, que en una votación nos digan, pues, ¿qué tal están sus baños en sus oficinas? Muy bien. Para saber cuál está peor. Digo, uno cree que de pronto los hombres somos como más cochinotes. También son muy limpios. Ese es normalmente el común denominador. A mí de verdad me ha tocado ver baños donde están mujeres que literal parece que pasó un huracán adentro de ese baño. Ajá. Literal sucedió un huracán adentro del baño. El otro día me confundí de baño. Está todo mojado, pero todo mojado. Qué barbaridad. Y me ha tocado ver, pues, cuando tú entras, de pronto pides el baño en alguna oficina. Oye, ¿me puedes sentar? Claro, vas a entrar el de hombre. Y de pronto ves que sale una mujer. Una vez y le pregunto, oye, ¿no te quedaste el baño? Dices que está más limpio este. Qué barbaridad. Ah, qué caray. Qué decisión tan fuerte. Sí habría que ver, justamente, también cómo se disponen de los desperdicios en los baños, tanto de hombres como mujeres. Porque hay aquí algunas cuestiones sanitarias que no se toman en cuenta, que lamentablemente se han hecho ley por cuestiones de que no se vayan a tapar las tuberías. Pero si tú le preguntas a un médico, literal, a un médico, qué tan higiénico es que la gente guarde los papeles del baño en el cesto de basura, en vez de echarlos a la taza, muchos de ustedes se van a sorprender, de verdad. Repito, entiendo la parte ecológica. Pero higiénicamente, hay por ahí un problema. Pero el papel del baño está hecho para irse por el desagüe. Y es para eso, para que se vaya y evitar más contaminación interna en esa área. Yo sí estoy de acuerdo con eso. Cuando tú tienes una planta tratadora de aguas, hay una trampa que se puede tapar justamente por la celulosa que tiene el papel. Ok. Y por eso es que te piden que lo deposites en un bote. En ese caso, el bote tendría que tener tapa y permanecer de manera permanente cerrado. Ahora sí, pobre de la persona que hace limpieza, porque cuando destape el bote ya sabrás. Qué barbaridad. Quiero seguir platicando de este tema contigo, como siempre se me va el tema, el tiempo. Y siempre es muy agradable, de verdad, Juan Pablo Altamirano, tenerte aquí en Radio Mujer en Mundo Mujer con estos buenos, buenos consejos, sugerencias. Por favor, tú eres consultor de imagen, darnos tu red social para compartirla. Me encuentro en Facebook como Juan Pablo Altamirano y en Twitter también me encuentro como JP Altamirano. Juan Pablo, como siempre, un placer. Feliz semana. Rica charla contigo. Hasta luego. Un placer. Vamos a ir al noticiero de Promomedios. Estamos contigo. Regresando tenemos más invitados, secciones especiales. Quédate con nosotros porque realmente lo que viene es muy interesante. Quédate. Estamos.